El Instituto Internacional de Prensa, IPI, asegura en su informe final del 7 al 11 de mayo del 2012 que Los reporteros se sienten amenazados, desprotegidos, porque el gobierno ha logrado desprestigiar a la prensa y ha transmitido eso a la gente. Eso nos afecta porque nos están perdiendo el respeto. No sería raro que mataran a un periodista. Informe de la IPI, parte de una supuesta investigación realizada hace pocos meses. Y dicen ahora que porque hay grafitis en Quito que cuestionan la credibilidad de los medios, se está deteriorando la libertad de expresión. Dicen que porque se dio lectura a los Wikileaks que relaciona a Fundamedios con la Embajada Americana, la libertad de expresión está en riesgo. Que porque se aprobaron dos preguntas sobre la propiedad de los medios en la consulta popular, hay peligro en la libertad de expresión. Que porque el Ministerio de Relaciones Laborales vigila que los medios cumplan con todas sus obligaciones laborales para con sus empleados y periodistas, la libertad de expresión se ve afectada. Y dicen los periodistas que eso les afecta porque nos están faltando el respeto. Pero hace poco el mismo Anthony Miles, del IPI, sostuvo que ningún periodista está por encima de la ley. Era mayo de este año. Dejemos algo claro. El IPI no cree que ser un periodista pone a esa persona sobre la ley o les da licencia para difamar y producir equívocos en cuanto a los hechos. Hay crímenes como la incitación a la violencia. Cuando están claramente definidos, deberían ser castigados. Y después de la reunión en mayo pasado, Anthony Miles concluyó de esta manera. A menos motiva el hecho de que en el Ecuador los periodistas no son atacados físicamente con la frecuencia que eso ocurre en otros países. Que hasta donde yo sé, no hay ningún periodista preso en el Ecuador por causa de su profesión. También sé que ahora los periodistas pueden expresar sus opiniones en los periódicos en los que trabajan. Finalmente, insistimos en la necesidad de un periodismo ético. Y pareciera que en Ecuador hay una necesidad de establecer organismos o mecanismos de autorregulación entre los medios de comunicación para garantizar un nivel profesional y ético de periodismo. Unas declaraciones que por cierto nunca fueron publicadas en los medios comerciales que sí publicaron el famoso informe. ¿El deterioro de la libertad de expresión en el Ecuador? ¿Informe político en época de elecciones?